ay dios mío yo ahora quedaba yo tengo un cierre y estos carros nuevos que uno ni los entiende yo me voy a tener dios mío que cosa es eso que viene yo me voy a tener que ir ahí dios mío iluminada me que la calle está más dura que talón de indio no sabía que existían estos carros temáticos aquí en orlando disculpenme señorita carolina castelado para servirle señorita castelado o de frente te comento que esta reliquia de 1972 en la que me ha sacado la pata del barro desde hace muchos años el más fiel que novia de sicario me imagino que esta reliquia te ha dado para comprarte tu casa propia casa propia muchachos y la renta me carga más loco que mucho con picasón bueno nunca es tarde es más yo te voy a ayudar a que tú compres tu casa aquí en orlando toma mi tarjeta para que me llames ya vaya vaya carolina castelado a ver ya vamos a la que trabaja con natalia la dominicana o sea que ustedes son las que hacen posible lo imposible estas mismas en serio mi vida bueno yo voy a un cierre voy a un cierre una familia aquí en orlando hoy va a ser dueña de casa en serio en serio ya y qué más tenés pensado aquí una de porque yo te he visto en miami te he visto allá en georgia te he visto ahora aquí en orlando bueno yo tengo una jornada de precalificación que se realizará a los días 22 23 y 24 de marzo en el hotel holiday in the celebration y me va a ayudar a comprarme mi ya yo house así mismo tienes que hacer la cita llámame para que puedas venir y traerme todos tus documentos para tener tu precalificación mira vos si vos me conseguí una ya yo house te prometo carolinita que te voy a llevar para donde a vos te dé la gana aquí en el noche darte paseo este noche darte va para todos lados te prometo que te voy a llevar para todos lados no muchas gracias porque mira con este olorcito si me cae una chispita no voy a llegar ni al cierre ni te voy a poder vender la casa así que chao entonces pero te llamo te llamo pero por qué te bajaste no 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 tranquilo no te preocupes mira ya sabes 22 23 y 24 en celebration haz tu cita para poderte ayudar a que por lo menos tengas una casa que habrá querido decir la carolina castellano con eso del olorcito no importa me va a conseguir la haya llevado y que si me la consiguen voy a hacer no joda más feliz no joda que funerario en pandemia ay dios mío tengo casa nueva ay pa' la vida espérate mi llave ay se lleva la llavecita bueno mami ya sabes oíste pero ven acá pa' llévate no tranquilo yo voy a ver como hago pa' prender ese carro otro día que me voy pelado ah 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 ¡Gracias!